Ecuador es hoy un referente internacional en la aplicación de políticas de uso y aprovechamiento del agua. Así lo reconoce la Cepal en su reciente estudio que resalta la experiencia legislativa de los países de la región en los últimos 10 años. La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, aprobada por la legislatura ecuatoriana en 2014, ubica al líquido vital como un recurso estratégico de uso público que pertenece a todas y todos, sin excepciones ni privilegios. La ley reemplazó a una normativa vigente desde mayo de 1972 creada en la dictadura militar, que no correspondía a la realidad que vive actualmente el Ecuador. Durante décadas, las comunidades indígenas fueron las más afectadas. Debían pagar por el uso del agua a juntas administradoras que dejaban fuera a ciertos campesinos y trabajadores agrícolas. Pero esa realidad cambió con la nueva ley. Ahora se prohíbe toda forma de privatización del agua, garantizando el acceso a ella en igualdad de condiciones. Según el documento, la Ley de Recursos Hídricos Ecuatoriana constituye un moderno ejemplo de regulación del agua. Porque la justicia, la equidad y el correcto manejo de recursos son aspectos visibles de la revolución ciudadana.